¿Qué onda Granvilianos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Bowser Ya saben, el macho alfa gamer Así es Granvilianos Acuérdense que estoy sorteando un Xbox serie X Así es, un serie X, nueva No importa si estás en Corea del Norte, en Afganistán, en la guerra, en las Amazonas No importa, ese Xbox va a llegar a ti si es que eres el ganador Entonces en la descripción voy a avisarles, ahí más bien indica cómo pueden participar y ganar Entonces bueno, he estado pensando amigos, ya tengo como una semana pensando Ya sé, yo también pienso, no nomás soy una cara bonita Este, estaba pensando porque de esas veces de que tenía que cocinar Y tuve que poner un video rápido mientras estaban calentando los burritos Entonces en YouTube me salió un video recomendado de un tipo que compró un Xbox serie S Un PC gamer que compró un Xbox serie S Su computadora cuesta miles de dólares De hecho tiene, yo no sé mucho de esto, pero yo sé que se me hace que la segunda mejor tarjeta gráfica Tiene una 3080 Pero está súper, cómo se le puede decir, está impactado con el poder que tiene la serie S Por el precio, tiene buen tamaño, es muy básico Es como, cómo se ve, como muy conveniente pues ¿Verdad? Tiene muchos atributos esta consolita pequeña Y la ama y se dio cuenta que ya está jugando más en su serie S Que en su PC, que en su PC Y también Dijo algo bien importante Y algo bien interesante también Está diciendo que desde que él se acuerda Y si es cierto, yo también Las consolas han estado compitiendo Contra las computadoras Contra las PCs En control, siempre está mejorando el control Para que tengas más precisión Así como, y todavía no llega a la precisión Que tiene un ratón y un teclado Este, en gráficas también Y todo lo demás, ¿no? Este, ponerle más memoria y todo eso Siempre, las consolas siempre han estado atrás Pero dijo algo bien importante que es Que lo que ha hecho la diferencia Y que ahora PC tiene que sacar algo igual Es algo que tiene mejor estas nuevas consolas de los series Ya sea el serie S o serie X Es el Quick Resume Y ya saben, el Quick Resume Es este nuevo atributo Se lo puede decir, no sé si es una aplicación Este, que le metieron a estas consolas Que te quedes exactamente Donde te quedaste en el videojuego Entonces, si tú estás jugando a la Assassin's Creed Y uno de tus amigos te invitaron al FIFA Este, o al Rocket League No tienes que ponerle pausa Te sales del juego Y empiezas a jugar con tus amigos Y luego de repente Vuelves a poner a Assassin's Creed Porque dio tarde en usar el Quick Resume Porque casi todos mis juegos Este, en ese tiempo eran físicos Cuando salió el serie X Ahorita ya tengo muchos que son digitales Entonces ya Y el Game Pass Que ya está mejor El Game Pass Ya en el 2021 Game Pass empezó a ponerse Y a trozar Entonces ya estoy descargando cada vez más juegos digitales Y ahora veo malos beneficios Entonces Dije Tiene razón este vato Porque todo lo bueno que hay Al tiempo se te olvida O sea, el Quick Resume Para mí es algo normal Como no tengo PS5 Yo sé que no lo tiene Muchos se quejan de eso Es como que Ah, PS5 Entonces lo que hice es Dije Ok, no tengo PS5 Pero sí tengo otra consola más antigua Que es el Xbox 360 Prendí mi Xbox 360 Tengo la versión de Si es Modern Warfare 2 No, Modern Warfare 3 En la gris La prendí Y todo esto pasó Empecé a ver Que está atrapando un montón Dije Oye, güey ¿Por qué no inicia? Y ya me empezó con 3 segundos Y en eso Abrí mi celular Y metí mi Facebook De hecho ya hice mi Facebook De mi página Ya hice una nueva página De Majestad Bowser Ya tengo como unos 5 meses Que la otra me la tumbaron Entonces ya hice una nueva Ok Para que me busquen Entonces ese Facebook Originalmente Donde hice esa página De Majestad Bowser Me he notado Todas mis familias De donde importa No soy ni hipócrita Tengo mi mamá Mis tías Y todo eso No es cuando soy un niño bueno Empecé a ver fotos Vi a mi primo Que se acaba de rasurar Y dije yo What the fuck Que no mames Que feo Se ve mi primo Ya está viejillo Y se rasuró la barba Y parece ya como Un bebé Anciano No he visto Como esas señoras Que Que ganan a sus bebés Y hacen videos De Snapchat Y el bebé se hace Como viejito Así está mi primo Y dije yo Que feo Me mentí En los comentarios Todos mis otros Primos Se están riendo Se están burlando Y entonces Ay que feo Déjatelo crecer Ponte una máscara Y luego de repente Empecé a bajar Y dije no mames Mi primo Que feo Pobrecito Se me dio como Lástima Slash Ternura Y luego más para abajo Vi una ex novia Que ahora ya tiene novia Y dije what Ya tiene novia Desde cuando Y todo esto Estaba pasando Y todavía No dejaba No iniciaba El Xbox 360 Todavía no empezaba Ya empezaba como 5 Como 5 minutos No estoy exagerando Son como 5 minutos Que pendejo Que no tome el tiempo Pero fueron como 5 minutos Mínimo 4 Y dije yo No sabes que La morita Les voy a quedar mal Por lo que les voy a decir Pero la verdad Yo jamás Volvería a jugar En un Xbox 360 En un Xbox One En un Playstation 3 Y un Playstation 4 Jamás Ni en un Wii U Todavía el Wii Todas esas consolas Que puedes Que ya Podrías jugar en línea Ya no las tocara Prefiero tocar Un Nintendo clásico Un Super Nintendo Un Nintendo 64 Un Gamecube Un Playstation 1 Un Playstation 2 Hasta el Xbox El original Pero del 2006 Para en adelante Ya no ¿Por qué? Porque ya tenemos Quick Resume Ya las consolas El especial Se me hace que también En Series S O sea Aprenden en segundos En 5 segundos Ya aprendió Y ahorita El mundo es así Con unos segundos Que tarde más El loading Ya estás en tu celular Te enteras de un chisme Estás hablando con un amigo Le contestas a alguien Que no le has contestado En meses O en semanas O en días Entonces es cuando Te das cuenta Que si ustedes Tienen la duda De comprarse Un Xbox Series S Y un Xbox One Digo un Xbox Series S Un Xbox Series X No la pienses Cúmpralo Cúmpralo ya No lo pienses Está súper Y lo más curioso Es que antes De que salieran Las consolas de series Y el Playstation 5 Todo el mundo Estaban burlando De ellos Que no iba a poder Correr los juegos A 60 frames Que no iban a ser Verdadero 4K Que no iban a tener Potencia Que los 10 terabytes Y que los 12 terabytes Eran pura mentira Que no más Era marketing Pero no Todo resultó ser cierto Hasta mejor De lo que creíamos Tanto así Que ya no quiero saber De esas consolas Ahora lo que yo estoy haciendo Es cuando hay ofertas De videojuegos retro Retro compatibles En el Xbox Eso Mejor los compro Los compro digitales Ya compré Algunos de Splinter Cell Compré el Max Payne 1, 2 Y el 3 Porque tomo Los tengo físicos Y todos Puedo meter el disco En mi consola A la serie X Y jugarlos No, los compré digitales Compré algunos Hitman O sea Ya prefiero Comprarlos Físicos Digo Digitales Que físicos Que prender el Xbox 360 O sea Yo de loco Volvería a jugar A un 360 Con ese control Ya está súper antiguo Y ni Ni digas Del Playstation 3 Es el peor control Yo creo Para una consola En la historia El de Playstation 3 El Playstation 4 Todavía Aunque también Está horrible Entonces Y ya no jugaría A esas consolas ¿Verdad? Este Por La potencia Y lo bueno Que son Estas nuevas consolas La serie S Y serie X Si no te alcanza Para la serie X No te sientas mal La serie S Yo no la tengo Pero por Por ver este video Me están saliendo Todos los días Nuevo videos De gente Opinando lo mismo De que no Pues yo soy de PC Pero me encanta La serie S Está bien económico Muy práctico Esa es la palabra Que está buscando Práctico Cabe en todas partes Me gusta el diseño Antes que antes Se burlaban Que era una bocina Todos ellos aman Aman el diseño Y sabes que Yo también me encanta Yo siempre que lo veo En Walmart Aunque en realidad Está como vacío Por dentro Te da ganas de tocarlo ¿Verdad? Y pues está así De pequeñito Como un cerealito Así pequeño Entonces Así es amigos Es lo que estuve pensando Lo que hice compartir Con ustedes Este Ya saben Yo lo único que quiero La misión Que tengo aquí en este canal Es que cada que vean un Xbox Se acuerdan de mí Esa es mi misión Entonces Gracias a todos Por su confianza Este De hecho Me hace muy feliz Cuando mandan mensajes En Instagram Me dicen Bowser Me compré el Xbox por ti Me compré este control por ti Me compré este juego por ti De hecho El otro día Subí un video De los videojuegos Que vencí en 2021 Y me mandó un mensaje Uno y me dijo Sabes que me compré El Immortal Finish Rising Por ti Bowser Estoy muy feliz Muchas gracias ¿Ves? Esa es la confianza Eso es lo que me gusta Este Que confía en mí Entonces amigos Eso fue todo por el video No se olvide dejar Su sucio, asqueroso Y depravado Al like Hasta la próxima Y recuerda Controla tu vida ¿Qué? A la próxima ¿Qué? Todavía lo es